Esta mañana el Maestro nos preparaba para enviarnos a una gran misión, la de anunciar su llegada por los distintos pueblos. Miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas, pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Maestro, con la gente del pueblo yo no tengo miedo, pero ¿qué pasará cuando estemos anteletrados y personas con mayor preparación que nosotros? Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el espíritu de su padre hablará por ustedes. Así salimos llenos de entusiasmo a proclamar su llegada, y sucedió tal y como nos había dicho. Y es que seguir a Jesús también implica sacrificio y persecuciones, pero es bueno saber que Él nunca nos deja solos. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan. Gracias. 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 Gracias.